El pasado martes se hizo la entrega oficial del nuevo ring que se utilizará en el Centro de Deportes de Combate. La licenciada Julieta García Leiva, directora general de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, hizo la entrega en compañía del profesor de boxeo Sergio Chirino Hernández. El ring profesional fue adquirido el pasado mes de marzo del presente año para ser utilizado en el Regional de la Olimpiada y hace tres semanas se instaló en el CDCOM priorizando la preparación de los seleccionados oaxaqueños en lo que es el inicio de entrenamientos para el ciclo de Olimpiada Nacional 2015-2016, comentó la directora Julieta García Leiva. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.